¡Suscríbete! 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 Para tener los labios sedosos Una vela con aroma sexy Una vela muy sexy Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta De todos los regalos? Esto, miren Hay camiseta Queda uno con el hombro descuidado Esta sea la típica camiseta sexy Para dormir La prenda para la chica ¿Sexy para dormir? No, sexy para no dormir Para que se la quiten antes del dormir Bueno, sigamos Sígamos No se puso muy gráfica El hecho es que esto se lo pone la dama La chica La prenda Y este pedacito cae así Entonces como que Queda mostrando el hombro muy sexy. Así que se quieren sentir bien sexy. Si ustedes, escríbanos un número. Tenemos que hablar en ete.com. Repetición a cargo de Anita. Tenemos que hablar en ete.com. Con su nombre y dirección completa. ¿Qué será sexy?